La planta envasadora y purificadora Agua San Francis vuelve a ser nuestra socia del día. Su representante Jaime Suárez está muy orgulloso pues de este proyecto que inició con dos amigos ha llegado a su primer año. Bueno, les comento de que estamos ya gustosos de querer cumplir un año ya de actividades y de esta manera pues apoyando al sector de Tanda y del sector de Miravalle, Tumbaco, Tumbollá, en lo que se refiere pues agua purificada de la mejor calidad. Un agua en la cual pues va con todas las condiciones sanitarias a cada uno de los domicilios del sector, incluyendo pues de que tenemos la facilidad del transporte y una que llegamos justamente a cada uno de los hogares de una manera rápida y efectiva. El agua que se toma de manera natural pues no, llega justamente a nuestro sistema de multiacción, le eliminamos justamente las gauterias, los virus, hongos, el sistema de carbón activado, osnoquilinversa, pasa justamente a la parte del ozono, ionificación también y de esa manera pues purificamos el agua de manera óptima para el consumo más. Algo importante que vale la pena mencionar es que estamos también con un servicio de agua destilada en la cual hemos ayudado y apoyado a muchos médicos odontólogos, médicos generales del sector que necesitan justamente este tipo de servicio. Invitamos cordialmente a todos los amigos del sector de Tanda, Miravalle, Tito, Cumbaya, Tumbaco y de todas las áreas alegradas que nos visiten y lleguen pues la mejor agua del valle. La planta se encuentra en esta dirección, Joaquín La Lama, OE1-118 y pasaje Carrera, cerca del Parque de Tanda. Haga sus pedidos al 098-622-28919.